Con este gobierno, nosotros estamos como si fuera con Dios que tuviera. El único gobierno que nos ha llevado un proyecto a la loma, que nos ha dado beneficio a Ciudad de Oeste. Ahora tenemos un proyecto de reforestación, que puede ser su propiedad de café y aguacate, pues eso es una ayuda. Nosotros ahora nos sentimos mejor en el campo que antes. Porque ahora tenemos muchas cosas que no las teníamos antes. Tenemos luz, que la gente antes teníamos que ver el agua caliente, y ya la mayoría se la toma fría. Y la carretera, ya que antes andábamos en vereditas de mulos y ahora tenemos camino. Ahora estábamos mejorando mucho la situación.